Hola, soy Rubén Romero de Santander, Colombia. Los invito a que se unan a la comunidad de One World Center. Grandes experiencias personales y profesionales. El contacto con la comunidad, aprender inglés y otras cosas harán que crezcas como persona y profesional. Te invito a que hagas parte de One World Center.